Muchas gracias. Ay, Dios. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Martínez, soy parte del equipo de Special Olympics México y hoy estamos acompañados muy contentos de seis de nuestros queridos atletas que están aquí para platicar con todos ustedes, nuestros donadores, parte de su testimonio, de su historia y de su experiencia, de cómo ha sido su vida desde que se unieron a Special Olympics México, de las oportunidades que han vivido, también de cómo han llevado este tiempo de pandemia, lo que han aprendido con Special Olympics México, las experiencias que han tenido y para nosotros es muy importante que ustedes conozcan esto, porque para nosotros es muy importante que sepan a qué dirigimos el donativo que ustedes nos hacen favor de dar. Y entonces, qué mejor testimonio que dicho por las mismas palabras de nuestros atletas, dicho por ellos mismos, que puedan conocerlos, que puedan ver sus caritas y que después a lo mejor más adelante haya oportunidad de que se conozcan en persona o de que se conozcan vía un webinar y que puedan platicar y tener más información de ellos. Así que, pues, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Nos gustaría empezar esta reunión y antes de darle la palabra a nuestros queridos atletas y que puedan compartir lo que prepararon para ustedes, nos gustaría empezar enseñándoles un video. Entonces, vamos a empezar con un video que esperemos que les guste mucho y que es para que recuerden que es el trabajo que hacemos en Special Olympics México. Para casi todo el mundo, normal pareciera ser que más de 200 millones de personas con discapacidad intelectual sean marginadas, aisladas y silenciadas. Es normal que no vayan a la escuela. Es normal que no accedan a servicios de salud básicos. Es normal que un 68% de adolescentes sean abusadas. Es normal que sus derechos no se respeten. Es normal que la ignorancia de la sociedad los siga haciendo invisibles. Pero no, no es normal. Especial. Especial es ver cómo esas personas pueden, a través del deporte, integrarse. Especial es ser testigos de su esfuerzo, de su dedicación, de su alegría. Especial es sentir cómo el espíritu deportivo ha logrado cambiarle la vida a más de 4 millones de atletas, más de un millón de entrenadores y voluntarios y a millones de familiares. Especial es eso que construimos como comunidad cuando nos dan oportunidades. A través de programas de deporte, educación y salud integral, en Olimpiadas Especiales luchamos para que cada día más y más personas con discapacidad intelectual tengan una vida normal. Luchamos para que la inclusión, la integración y el respeto de sus derechos sean la norma. Y que la inactividad, la intolerancia y la injusticia sean, cada vez más, una excepción. Para llevar a cabo esta lucha, necesitamos que más y más gente nos apoye. Para que cada persona con discapacidad intelectual sepa que, detrás de ella, hay un movimiento luchando por sus derechos, sus libertades y su integración a la sociedad. Unámonos y hagamos de saber que no están solos. Unámonos para que lo especial sea lo normal. Olimpiadas Especiales Muchísimas gracias, Pau, por poner el video. Denise, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos da muchísimo gusto que estés aquí, que puedas escuchar a nuestros atletas, que puedas saber un poco más de ellos, de su historia. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Justo estamos arrancando con este video, así que... Perdón, me costó muchísimo trabajo entrar porque no encontraba... O sea, se actualizó la liga que al principio me habían mandado y entonces me costó más trabajo entrar. Pero perdón, y perdón que no ponga la cámara, pero estoy en las peores fachas, entonces me da pena. No te preocupes, Denise. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta sesión con nuestros atletas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. Cada uno de nuestros atletas, Denise, preparó un poco de su historia y de su testimonio. Y un tema que decidieron que querían compartir contigo. Un tema relacionado a lo que han estado haciendo ahora durante la pandemia con Special Olympics México. Entonces, vamos a empezar con Teresita Santander, que es la primera que va a compartir de su historia. Y después Teresita va a ir presentando a sus compañeros que seguirán. Después de los primeros tres atletas, que serán Teresita, Carla Violeta y Pepe, te vamos a enseñar un video, otro video, y después seguirán los siguientes tres atletas, que son Carlita, Adrián y Paulina. Entonces, vamos a empezar, Teresita. ¿Estás lista? Sí, tenés. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresita Santander, atleta de Special Olympics México Hidalgo. Hoy voy a hablarles acerca de qué es Special Olympics. Bueno, Special Olympics es un programa deportivo más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual que tiene como objetivo ser ciudadanos útiles y productivos por medio de aceptación, igualdad y respeto por medio del deporte, más bien. La misión de Special Olympics es dar entrenamientos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad por medio del deporte, con discapacidad intelectual por medio del deporte para incluirlos en la sociedad. Y la visión es el deporte abrirá los corazones y mentes hacia las personas con discapacidad intelectual usando el deporte como herramienta para crear comunidades inclusivas en todo el mundo. Ese es el programa que estamos hablando sobre apoyo. Y también me gustaría compartirles qué es el lenguaje inclusivo. Esto se refiere de cómo expresarse ya sea oral o escritamente sin discriminar a, en este caso, a las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, o la forma de decir las cosas correctas. Por ejemplo, Teresita tiene discapacidad intelectual, esa es la forma correcta. Y la forma incorrecta es que no le puedes decir, Teresita tiene retraso mental. O sea, hay como que palabras como que a veces se confunden uno, entonces, o así que hay formas de decirlo en forma correcta. O sea, por ejemplo, las personas también se les pueden decir por su nombre. En este caso, lo que acabo de decir en el ejemplo, o persona tiene discapacidad intelectual. ¿Así me explico? Sí, perfecto, Teresita. A mí quedó muy claro. Bueno, les voy a platicar un poco de mí. Muy bien. ¿Manda? Adelante. Bueno, les voy a platicar un poco de mí. De los ocho años y he participado en varios eventos estatales, nacionales y mundiales, y las cuales he participado en diferentes, en algunos países, por ejemplo, China, Puerto Rico, Grecia, Islas Caimán y Los Ángeles, las cuales he nadado tanto en natación como en aguas abiertas. Y pues, ahora sí que esto, gracias a Special Olympics, me ha dado la oportunidad de seguir adelante con mi carrera deportiva. Y pues, ahora sí que esto ha sido fácil, pero no. ¿Por qué? Porque ha sido mucho tiempo de constancia, sacrificio, disciplina, las cuales me ha impulsado hacia adelante. Y con el apoyo de mi familia, en este caso, mis compañeros, los entrenadores, y sobre todo Special Olympics, que nos ha dado la oportunidad a los atletas de seguir practicando nuestro deporte favorito. Y pues, para mí ha sido una gran satisfacción. Y pues, así que no sé qué más que decirles, pero la verdad me siento muy agradecida por todo este proyecto que seguimos llevando a cabo. Y la verdad, pues, los invito a que, bueno, se una con nosotros a Special Olympics, que es una cosa extraordinaria para las futuras generaciones. Y nosotros podemos apoyar. Muy bien. Gracias, Teresita. Qué lindo. Gracias, Teresita. ¿De quién es el turno ahora, Teresita? Ahora le cedo la palabra a mi compañera, Carla Violeta. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Carla Violeta. Soy ecleta de Pecher, Olimpia, Baja California. Tengo 37 años. Yo, mi tema que hablar es de prompleo. Yo supe de prompleo por un foro de familia y me acerqué. Y dije, yo quiero participar porque a los compañeros les empecé a dar lo que es flora de fiertzo. Y también hago lo que es bordado en listón. Y dije, ¿por qué no voy a poner mi negocio? Y empecé en el mes de junio con el curso. Lo que aprendí es cómo ponerme un negocio y cómo decirles a las personas y cómo entenderlas. Y también el mes de julio estuve en asesorías y asesorías primero fue mi graduación y también estuve en asesorías y aprendí. Y gracias a Dios me pude grabar mi negocio de empresas y mi negocio se llama Manuela de Descarla. Con esto me lleva a un gran aprendizaje porque, como digo, ¿para qué buscar un trabajo si tengo las posibilidades? Y muchas gracias a los donadores por apoyar a esta noble casa que es el despecho del Olimpia. Sigan apoyando a los atletas que quieren ingresar. Claro. Por supuesto, Carla. Gracias. Y Teresita, también increíble la exposición a las dos. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Gracias, Carlita. ¿De quién es el turno ahora? Ahora les presento con mucho gusto a mi compañero Pepe. Gracias, Carlita. Hola, Pepe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, Pepe. Ok. Buenas tardes a todos. Yo soy José Salvador Hernández Ojeda, al día Pepe Hernández, campeón medallero en primer lugar en Conéctico, Estados Unidos. Y yo les vengo a hablar sobre todas las actividades que hacemos por parte de Olimpiadas Especiales en Cuentacuentos, que nos ponen una actividad muy padre para nosotros escuchar los cuentos. Y por medio del cuento, razonamos y pensamos cuál es la historia que nos están contando y el dilema y la enseñanza de cada cuento para nosotros es muy importante para valorar lo que es la empatía, la inclusión, el respeto, el amor hacia cada uno de nuestros compañeros y hacia las personas. Y aparte, yo estoy en Olimpiadas Especiales por mensajeros de la salud, promoviendo la salud a todos los niños con la capacidad intelectual auditiva, que coman sano, que hagan deporte, pero sobre todo que se activen en ese mundo mayor que es el deporte. Y yo quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes que hacen posible que las Olimpiadas Especiales rezcan más y seamos más hermandad y más cariño y apoyo para cada uno de ustedes. Y esperamos en Dios que ya que esto pase para volver yo a mis actividades que estaba yo compitiendo, abrazar a mis compañeros, a cada uno de ustedes. Y mi respeto para ti, Pini Basal, Paola, Sarlanda, y a Rafa, y a ustedes, porque ustedes, ustedes son el piloto de Olimpiadas Especiales, y yo estoy muy agradecido con todo el apoyo que me han dado a mí en casi estos dos años de, 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 congineamiento, pero, con mucho orgullo y mucho gusto estar con ustedes. Ni más de que te hayan sido, de hecho, muy orgulloso de mí desde, muchas actividades que estoy haciendo con ustedes, y aparte en el, en el ámbito laboral que voy a ver esta, esta semana, magnífico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Qué lindas palabras dijiste, y, y muchísimas felicidades por lo que estás haciendo como mensajero de la salud. Y ahora, antes de seguir con los testimonios que prepararon nuestros otros tres atletas, nos gustaría compartir otro video, que es un video de unos Juegos Mundiales, en específico los Juegos Mundiales de Los Ángeles en 2015, donde participó la delegación de México, y nos gustaría muchísimo compartirlo con todos. Gracias, Paola. ¡Gracias! ¡Gracias! Paola. ¡Gracias! ¡Gracias! Este video nos encanta porque nada mejor que ver la cara de felicidad de los agricultores, En este video para pues para realmente entender el impacto de lo que tiene Special Olympics en sus vidas. Entonces esperamos que a todos les haya gustado muchísimo y vamos a seguir con las participaciones de nuestros atletas y con lo que ellos prepararon para compartir. Entonces ahora es el turno de Carla Pedrosa. ¿Cómo estás, Carlita? Hola Fer, bien, gracias a toda la oficina nacional. Yo ingresé porque mi hermana me involucró por la pandemia con fecha no limpies y buenas tardes a todos. Yo soy aqueta del boliche del Estado de México, actualmente aqueta líder. Yo les voy a platicar de los webinars de los martes. Los webinars de los martes han aprendido mucho haciendo ejercicio. Estamos a las cuatro y primero se hace activación física y luego de la activación física son todas las personas que nos van a hablar de los webinars. Eso es todo lo que he aprendido gracias a que he sido por fecha no limpies México y compartido mucho aprendizaje, mucho compañerismo y mucho apoyo de la oficina nacional y de mis compañeros. Y muchas gracias a todos. Y muchas gracias a Fili, a Pau, a Fer y a Sandy porque me dan la oportunidad de ser parte de fecha no limpies México y sigan apoyándonos, sigan donando a fecha no limpies México porque con los donativos de fecha no limpies nosotros podemos salir adelante. Gracias, Fili. Gracias, Fili. No, Carlita, muchísimas gracias a ti, qué linda. Muchísimas gracias. Ahora les voy a presentar a mi compañero Artian Domínguez, presidente de consejo de atletas de opinión. Adelante, Ariadna. Bueno, hola, mi nombre es Adrián Domínguez Sandoval, soy atleta líder de Special Olympics, México, Baja California, es más, y soy presidente del consejo de opinión de atletas líderes de Special Olympics, los represento a todos los atletas, tengo 27 años de edad, casi 28, y vivo en Ensenada, Baja California. Soy deportista destacado a nivel mundial en los deportes, natación y hockey sobre piso. Empecé a competir a la edad de 15 años y mi primera participación representando a México fue en los Juegos Mundiales de verano de Special Olympics en Atenas Grecia, 2011, donde también compitió mi compañera Teresita y donde conocí grandes personas en ese mundial. Fue el evento que cambió radicalmente mi vida, ya que fue una de las primeras veces que sentí que tenía una gran responsabilidad de enfrentarme a una competencia yo solo y poder lograr con mi más grande sueño que era traer una medalla de oro para mi país. En esos momentos conté con todo el apoyo de mi familia, amigos, mi entrenador y personas del programa de Special Olympics México para lograr dicho objetivo. El haber logrado mis primeras competencias como deportistas es lo que me ha servido para seguir cumpliendo mis sueños y mis propósitos. Y desde entonces no he parado de competir y ganar en muchos otros nacionales y mundiales, como cuando participé en el 2012 en el primer mundial de natación de Special Olympics en San Juan, Puerto Rico, ganando medalla de oro. De hecho, también fue Teresita Santander. En el 2013 participé con el equipo de hockey sobre piso en los Juegos Mundiales de Invierno de Special Olympics en Corea del Sur. Ganamos una medalla de plata. Fue muy emocionante ganarles a los equipos de alto nivel como Estados Unidos y Canadá. Según antes se decía que México nos traía cuarto lugar o quinto lugar en hockey y nosotros logramos traer medalla de plata. En el 2014 participé en los pre-gains de Special Olympics Los Ángeles, California, en natación, ganando tres medallas de plata. Y ese mismo año tuve la gran oportunidad de conocer al mejor nadador del mundo, Michael Fels, el cual me dio una clínica de natación donde aprendí mucho sobre sus técnicas de nado para ser un gran campeón. En el 2017 participé en los Juegos Mundiales de Invierno de Special Olympics Austria, donde el equipo de hockey sobre piso y ganamos un cuarto lugar. Fue difícil ya que participamos en el nivel 12 de competencia, un nivel bastante alto. En ese mismo año participé en los terceros Juegos Latinoamericanos de Special Olympics Panamá en natación y gané una medalla de bronce. Fue una muy bonita experiencia participar y conocer grandes amigos en este evento. He sido tres veces campeón nacional de natación y dos veces campeón nacional de hockey sobre piso. He logrado casi todo lo que me propongo, no solamente en el deporte, ya que me he dado cuenta de que soy capaz de lograr todo lo que deseo hacer en mi vida, claro, con constancia, trabajo y determinación, y he visto mis resultados con el paso del tiempo. No ha sido fácil, pero nunca me he rendido, ya que me han apoyado siempre muchas personas, en especial mi familia, y es lo que me motiva a seguir siempre adelante en mis competencias a nivel mundial como en mi vida cotidiana. Siempre momentos antes de iniciar una competencia pienso en todo el esfuerzo que realicé para prepararme, ya que en los entrenamientos es donde se ganan las medallas y en las competencias las recibes. Entonces, si estoy bien preparado, tendré la fuerza para ganar. Eso es lo que me ha enseñado a convertirme en un gran atleta, el ser constante en mis entrenamientos y esforzarme al máximo en mis competencias. La clave para alcanzar mis metas ha sido la constancia, el no rendirme nunca, por más difícil que sea. He ido evolucionando poco a poco, de menos a más, a lo largo de mi trayectoria deportiva, he ido subiendo de nivel de habilidad cada vez más fuerte, y veo en el futuro, para mí, como atleta, retos y metas más grandes. Por ejemplo, esta pandemia es un reto largo para todos, y lo estamos operando, cuidándonos y entrenándonos en los webinars. Todos los proyectos de vida que inicio me preparo como si fuera una gran competencia. Por ejemplo, en mis estudios, ahora que terminé la preparatoria, mi siguiente objetivo es continuar con mis estudios en la universidad y estudiar la carrera de música y cumplir con mis más grandes sueños de ser un gran músico y dar conciertos. Espero lograrlo. Quiero decirles hoy que nunca se rindan, que luchen por alcanzar sus sueños. Si ya lo he logrado siendo una persona con discapacidad intelectual, con ciertas limitaciones, estoy seguro de que todos lo pueden lograr. Por más difícil que sea, suerte. Muchas gracias. Y ahora les voy a decir el tema que me tocó. Les voy a platicar historias personales, por ejemplo, de los congresos que hemos tenido en Special Olympics, que me ha tocado estar. En el 2020 fue el primer congreso virtual, donde quedé como presidente del Consejo de Opinión de Atletas Líderes. El ser presidente dura dos años, pero lo primero para animarnos a todos es trabajar en equipo. Que este equipo que estamos aquí lo estamos logrando con mucho trabajo, con mucho desempeño. De hecho, esa vez gané porque di un muy buen discurso, di una buena presentación. De hecho, yo he dado conferencias a todos los atletas, Special Olympics, y los he motivado a seguir logrando todo lo que se propone, porque nosotros somos capaces de lograr todo lo que podamos. No existen las dificultades. Nosotros las podemos lograr trabajando duro, entrenando como siempre. Lo hemos hecho. No nos dejemos atrás. Somos campeones todos. Y también en el 2021 yo di una ponencia de musicoterapia, donde a todos los puse a hacer ejercicio mediante el sonido de la música. En este año, 2022, va a ser un congreso, a lo mejor para finales, y esperamos que el nuevo presidente esté preparado con un muy buen discurso, una muy buena actitud, y con ganas de trabajar, porque hay mucho trabajo. Cuando eres presidente, un montón de trabajo. Conferencias, videos, entrevistas, muchos, y yo lo he logrado, gracias al apoyo de Special Olympics, y espero que se unan todas las personas a Special Olympics, porque es el mejor movimiento del mundo para mí. ¡Viva Special Olympics! ¡Adrián, muchísimas gracias! ¡Sí, vive Special Olympics! ¡Tienes razón! ¡Adrián, y puedes presentar al cliente atletor! Ahora tenemos el gusto de escuchar la experiencia y el tema de nuestra compañera Paulina Trejo. Buenas tardes, soy Paulina Trejo, soy atleta líder de Special Olympics México, Morelos. Tengo 26 años, nací en la ciudad de Cuernaván, Morelos, el 18 de diciembre de 1995. Hoy estoy diagnosticada con discapacidad intelectual. Terminé la primaria y la secundaria en el INEA, y la preparatoria inclusiva en la ISA de Valencia de Cuernavaca. Me integré a Special Olympics México en Morelos en el 2009. Participé en los Juegos Latinoamericanos en Puerto Rico. En el 2010, en el equipo femenil de FUT HOMORESERVA. En los Juegos de Verano del 2010, en Sonora participé en BOCHAS. En el 2014, participé en atletismo en los Juegos Nacionales IMSS-Guastepec. En el 2018, participé en atletismo en los Juegos Nacionales en Puebla. Durante la pandemia, participé en webinars de sensibilización, activaciones físicas para asociaciones. También he participado en foros regionales y mundiales, mostrando mis habilidades musicales, o la guitarra y el ukulele. Y de Anto, en donde se encontraba Tim S. River, hijo de Eunice Kennedy, y la fundadora de Special Olympics. También participé en el curso de talento de Special Olympics Latinoamérica 2021. 2021. De mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, Pau. Muchas felicidades. Gracias a todos. Felicidades a todos. Gracias a los donadores que nos han apoyado durante toda esta pandemia. Muchas gracias, Pau. Y antes de que demos pie a que si alguien quiere platicar o hacer una pregunta, o entre ustedes hacerse una pregunta, nos gustaría darle un mensaje más a todos nuestros donadores a través de este último video que vamos a presentar ahorita. No sé cómo te llamas. No sé. A qué me apoyas. Pero cuando me aplaudes, me siento feliz. Cuando me estás en mi nombre, mi cuerpo, se mueve más rápido. El ánimo, en las gradas, la emoción, la sonrisa, por verme pasar, por verme los ojos, me hace sentir que, el nene. A veces siento que estoy solo. Es mucho. Tu apalozo. Tu apoyo. Impulsándome para ir por más. Sin ti, nada sería lo mismo. Para mí, tú también eres especial. Para mí, tú eres especial. Tú eres especial. Tú eres especial. Tú eres especial. Uf, ya estoy con la lágrima aquí a punto de salirme. Pero, bueno, no sé en este momento si alguien tenga algo que quiera compartir, si alguien quiera decir algo, porque tenemos un espacio para poder hacer preguntas o comentarios. Así que, alguien, Pili, tienes la manita levantada. Gracias, Pili. No, gracias a ti, Fer. Y, bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que es un, una gran emoción y un gran alimento escucharlos. El, el tener muy claro que los recursos de nuestros donadores están siendo bien aplicados, porque vemos la, la, el gran desarrollo, la gran transformación, la gran seguridad de ustedes seis, que representan a muchos de nuestros atletas. Y, bueno, fuera de eso, yo sí quiero hacerles unas preguntas. La primera pregunta es para Teresita. Y, eh, a mí me, me gustaría, Teresita, si me puedes, eh, compartir, qué es lo que más te ha gustado cuando participas en los mundiales. Cuando ha sido un mundial, qué es lo que más te ha gustado. Conocer otro país, pero, sobre todo representando a México, eh, eh, participar y, 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 recibir una medalla. Así que es una de las más bonitas que he recibido en toda mi vida, y sobre todo, pues, estando alrededor de la gente, que me ven así, y, escuchando mi nombre, sobre todo. Así que eso es lo que me hace feliz. Y también puedes estar mi mamá presente en todo momento. Eres lo más padre de todo, de todo momento. Muchas gracias, Teresita. Yo he tenido la fortuna de abrazarte saliendo del mar, y este, y ha sido, la verdad, una, una gran fortuna para mí, y muchísimas gracias, Teresita, por compartirnos esto. Carlita, Carlita Violeta, eh, bueno, nos platicaste de que eres emprendedora, que ya tienes tu negocio, que tomaste la capacitación, que estás trabajando, ya tienes tu tarjeta de presentación. A mí me gustaría saber cuánto dinero has ingresado desde que empezaste tu negocio para acá. Por ejemplo, mi primera venta, eh, hice los paquetes navideños, cuando tuve el curso, los empecé a regalar, y me dijo una de las asesoras, Mari Carmen, ¿qué te parece si tú vendes tres, y yo te voy a venderlo? Al momento que, al momento que envié, fueron mil cincuenta pesos, y después, aquí en Baja California, casi, en total, fueron como mil ochocientos pesos, lo que he vendido. Qué bien, Carlita, muchas felicidades, me da muchísimo gusto, muchas felicidades, porque, también estás viendo los resultados económicos, de tu esfuerzo, de tu trabajo, y de tu emprendimiento. Muchas gracias, Carlita. Pepe, me da, también muchísimo gusto saludarte, saber que te encuentras muy bien, y a mí me gustaría, Pepe, que me dijeras, ¿qué es lo que más te ha gustado, ¿qué es lo que más te ha gustado, de ser mensajero de salud? Hola, muy buenas tardes, te queda mucho gusto, conocerte otra vez, verte ahí, para mí eso no, platico contigo, y con las demás personas, a mí lo que me ha llamado mucha atención, en las Olimpidades Especiales, bueno, de que yo inicie desde el noventa y tres, cuando yo inicie, entre las Olimpidades Especiales, en el noventa y cuatro, participé en la, en el tratado regional, y la nacional, que fue quien salió a Potosín, para irme a, a Coléctico de Estados Unidos, a la Argentina a México, me perdí así muy bonita, aunque se me perdió la mochila, con un montón de recuerdos, en el aeropuerto, y, y muchas tragedias que me pasaban, allá, llegando a salir, pero, eh, me quedo con muchas experiencias, muy bonitas de ella, y te juro, que si hubiera una oportunidad, para representar a México, lo volvería a hacer, y volvería a representar, a México, y traer otra medalla, medalla para mi país, y para cada uno de mis compañeros, porque la medalla, para mí, no es para mí, es para todos, y sobre el mensaje de la salud, daré cuenta que me, que Olimpidad Especiales, me ha apoyado mucho, en el sistema de mensaje de la salud, promoviendo la salud, hacia los jóvenes, y hacia los niños, y jóvenes con discapacidad, promover que coman sano, que hagan ejercicio, que hagan este, deporte, que sigan luchando, sus sueños, que lo pueden lograr, así como el compañero, que quiere tocar en un concierto, así que la compañía, quiere seguir, en su negocio de venta, al igual que mis otros compañeros, tienen muchos negocios, muchas ilusiones, todos lo podemos lograr, porque nosotros tenemos, nada nos impide, porque podemos salir nosotros adelante, por muchas razones, para sonreír, para vivir, para disfrutar de la vida, pero sobre todo, para convivir con nuestros compañeros, que yo por lo regular, yo a todos mis compañeros, yo digo que son, como mis hermanos, porque, a pesar de que ya mi mamá, ya no la tengo, porque ella me apoyó mucho, en las olimpiadas especiales, me llevaba de un lado a otro, me apoyaba con dinero, al igual que con mi papá, y este, y yo le dije a mi mamá, una vez que cuando, yo fui a un mundial, iba a traer una medalla de oro, fui a un mundial de conéctico, y me traje esta medalla de oro, que gracias a mi esfuerzo, sacrificio, lo conservo, y, y la verdad, pues digo, olimpiadas especiales, apoyan muchas personas, con discapacidad, intelectual, auditiva, motriz, pero sobre todo, a que haya más inclusión, más respeto, más cariño, y promover, en otras áreas, más inclusión, y por qué no, hacer un evento, un evento, nacional, donde muchos artistas, pudieran, apoyarnos, y, que se, se haga uno, como de, una hermandad, y que se pueda hacer, no sé, un donativo, en, en otras causas, noble, para apoyar a otro niño, que a lo mejor, que tiene capacidad, igual como yo, no tiene los recursos, como, cada uno de nosotros, ¿sí? Y para mí, es un orgullo, y mucho respeto, y cariño, estar contigo, con Paola, con Fernanda, porque las tres, me han apoyado mucho, aparte que no tengo, la playa roja, de la Olimpíada Especial, pero, para mí, es mucho, muy orgullo, estar con ustedes, en este día tan especial, y, estoy a sus órdenes, para lo que se les ofrezca, de todo corazón, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Pepe, muchas gracias a ti, por, por tus comentarios, y por lo que, nos inspiras todos los días, la verdad, es, es lindísimo escucharte, muchas gracias, Pepe, y bueno, ahora quiero preguntarle, a Carlita, porque Carlita, justo llegó, eh, como bien nos comentabas, Carlita, llegaste recomendada, o presentada, por tu hermana, justo, por una amiga de mi hermana, que se comunicó, con Paola Martínez, exacto, una, ya ves, tú sabes bien todo, y tú, justo ingresaste, a, a tener más contacto con nosotros, cuando empezó todo el tema de la pandemia, y en los webinars, ¿te acuerdas? Sí, Paola, sí, Pili. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los webinars, Carlita? Dime, porque yo te veo siempre súper sonriente, siempre, siempre te veo. Lo que más me ha gustado de los webinars, pues, aparte de la, sí, de la pandemia, como bien nos dice, sin que esté por, por un amigo de mi hermana, de, de, de la, sí, de, 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 que mi hermana está haciendo la maestría, de Lipadez, este, mi hermana, pues, mi hermano ya, por su pesar, mi hermana me dijo, te van a meter a un grupo de generación unificada, de Pecha, no mintis, y, sí, y la gran sorpresa que me metieron con ustedes a participar. pero me ha gustado mucho de poder convivir con mis amigos, incluso, pues, la oportunidad de que también me, 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 me estoy en curso de capacitación a veces con, con Javi, que, y luego Javi se me ayuda, me apoya, él siempre está también para ahí, para lo que necesito, para apoyarme, y, y, pues, me ha gustado mucho convivir con ustedes, yo, que no, ya, que no se ha licenciado, ojalá los, que pueda avanzar, con verlos, conocerlos, y, pues, estar con ustedes. Nos vamos a abrazar muchísimo, Carlita, ya verás, eso es un hecho, nos vamos a abrazar muchísimo. Muchas gracias, Carlita. Adrián, a mí me gustaría que tú me dijeras, ¿por qué le recomendarías a las personas que participaran, a las personas en general, no personas con discapacidad intelectual nada más, sino a todas las personas que participaran en Special Olympics? ¿Qué les dirías? ¿Por qué? ¿Qué le, qué les dirías a cada uno de ellos para que se vinieran a participar con nosotros, como voluntarios, entrenadores, donadores, atletas, mamás, papás, todos? Pues, les diría a todos, a la gente en general, que se unan en Special Olympics porque somos una familia, somos unos, somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos en nuestra vida, y les digo que se unan al movimiento porque pueden apoyar a más atletas, por ejemplo, como nosotros, hay más, todos los que están en el grupo de generación unificada, y podemos lograrlo todos los juntos porque somos unos campeones de la vida también, no solo del deporte. y como estaba diciendo Pepe, hay un dicho que dice, nada de nosotros sin nosotros, porque para todo tiene que estar las personas con discapacidad representándonos, porque somos un gran ejemplo, y espero que se unan todos, y podemos ser grandes amigos, por ejemplo, si nos vemos presencialmente, nos podemos reír, podemos bailar, hasta contarnos chistes. Muy bien Adrián, muchísimas gracias, y mi última pregunta es para Pau, Pau, ¿qué deporte prefieres? ¿Te gusta más el fútbol o bochas? Pues me gusta mucho el fútbol. ¿Te gusta más fútbol que bochas? No, pero vamos a suponer, si regresáramos ahorita a las canchas, ¿te gustaría más irte a bochas o a fútbol? A bochas. Este, muy bien, oye, bochas es toda una estrategia impresionante, yo pensaba que era un deporte muy fácil, y la primera vez que practiqué, dije, ¿qué es esto? No es nada fácil, y es muy lindo deporte. Muy bien Pau, pues muchísimas gracias. Fer, perdón, eran mis preguntas para ellos, porque los estaba escuchando, y quería confirmar algunas cosas, y por el otro lado, descubrir cosas nuevas. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a ti Pili, porque con tus preguntas, pudimos escuchar más de ellos, y pudieron compartir más, y entonces nos da muchísimo gusto eso. Veo que Javier Soto tiene la mano levantada, ¿quieres hacer algún comentario, o una pregunta Javier? Sí, sí Fer. Adelante Javier. Hola Fer, una pregunta Tere, ¿cuál fue tu cambio en OIM, en Olimpíadas Especiales? Perdón Javier. Teresita. Hola Teresita. Ah, perdón Javier, ¿me podrías repetir la pregunta? Por favor. ¿Cuál, ¿cuál fue tu cambio en Olimpíadas Especiales, cuando entraste a Olimpíadas Especiales? Lo que pasa, Javi, bueno, yo de chiquita era súper, interactiva, interactiva, mis papás hablaron con la señora Elizabeth, que es la presidenta de Olimpíadas Hidalgo, hablaron, hablaron de mi caso, y entonces, había, había varios deportes, y entre ellos, la natación, que fue lo que, que escogieron para mí, y entonces, de ahí, empecé a practicarlo, este, antes de que estuviera en Especiales, y después, este, empecé a competir, durante muchos años, en las Olimpíadas, bueno, que ya es Especiales Olimpíadas, este, me ha cambiado mucho la vida, porque me ha ayudado, digo, a oxigenar mi cerebro, aparte de salud física, salud mental, y emocional, y esto me ha ayudado, a salir adelante, porque pues, no tenía muchos amigos, como ahorita los tengo, y pues, ahora sí que, como que me fui saliendo, de mi zona de confort, y esto me, me ha ayudado mucho, pues, a conocer gente, a conocer lugares, también a ustedes, que pues, ahora sí que la verdad, no me lo esperaba para mí, y pues, ahora sí que eso es lo que, es lo más padre, ¿no Javi? De, de que alguien te, de la mano, pues, vale, vamos, este, ¿quieres, quieres, para practicar algún deporte? Órale, sí, vale, vamos, y, pues, ahora sí que de ahí, pues, me empezó a gustar, bueno, el deporte, y aparte, pues, conocer personas, como ustedes, en este caso, y pues, ahora sí que esto, pues, te cambia totalmente la vida. Bueno, yo te felicito, porque tú has hecho muchas cosas, y la verdad, yo te he visto nadar, te he visto que lo haces bien, y en las cosas de, de opiniones, lo hacemos bien todos los que estamos. gracias, bueno, gracias, Teresa. Carla, cuando, Carla Castro, cuando ganas una medalla de oro, ¿a quién se la das? ¿A quién se la dedicas? Se la dedico a mi familia. No, más a tu familia. Y a Dios. ¿Y a quién más? A, a mi mejor, a mis mejores amigos, a las personas que me apoyan. Bueno, yo creo, yo creo que también, Olimpíadas Especiales, que te, te he ido, ido a unos Juegos Mundiales, que te dio, el, lo que, de tus competencias, te salió un boleto, para irte a unos Juegos Mundiales, yo creo que también eso. Javi, es que, mira, te voy a aclarar, no, me toca ir al Mundial, bueno, nacionales, yo creo que, conoces a muchos amigos, yo creo que eso es lo que, lo que vale, y tú has hecho muchas cosas, en los, en los cursos que has hecho, y lo que te lo has, te lo has ganado, yo creo que, yo creo que eso es lo que vale, Carlita. Bueno, vale, si me permite, perdón, si me permite, le quiero enseñar a Denise, las flores que hago, estas son, mis tesoros, estas flores de fiertas, las hago, y estas, se las enseñé en mayo, a mis compañeros, les di una clase especial, por ahí a la mamá, y sigo haciendo, estas son mis tesoros, las flores de fiertas. Están preciosísimas, hermosas, hermosas, les felicito además, por lo emprendedora, ya quisiera yo, ser igual que tú, de verdad. Muchas gracias. Se necesita muchísimo, este carácter, para decir, voy adelante, entonces, tenemos que copiar mucho, de verdad, Carla. Ahora, a Carlita Pedrosa, a la Carlita, que dice que yo la apoyo mucho, Carlita, ¿qué día se fue? no la veo, no la veo, Javi, no sé si, si se desconectó, se desconectó, creo que, creo que sí se desconectó, Javi, entonces, no sé si tengas una pregunta, para alguien más. Trejo, ya que estás yéndose, ya la vi, Paulina, cuando ganas una medalla, en un deporte, ¿cómo te has sentido, ganar una medalla, con tus compañeros, qué haces? Estoy hoy, me siento contenta, de estar todos, con ellos. ¿Y a quién te la dedicas también? A mi mamá. A tu mamá, que siempre está ahí, apoyándote y ayudándote, ¿verdad, Pao? Sí, yo creo que, Pao, que tú también has hecho, muchas cosas, y que Olimpia, lo está viendo, y creo que está haciendo, un buen esfuerzo, para todos los atletas, yo creo que no, así que a todos, y incluido, y incluido a todos, incluido que yo, creo que también he hecho, muchas cosas, pero, lo importante que es ustedes, es, están haciendo lo mejor, para todos. Hola, Pepe, Pepe, gracias, Paulina. Hola, ya va conmigo, no te digo. Es que, a ver si, cuando vienen, échale. cuando estás en una, ¿qué opinión le dan a los atletas, para que mejore, en esa situación, de, de COVID? Bueno, mira, qué bueno que toque ese punto, porque la verdad, si este, está, muy complicado, la verdad, el COVID-19, nunca pensamos, que este virus, que surgió, en el 2019, fuera a cambiar, alrededor del mundo, prácticamente, ¿sí? Y, más en los atletas, Olimpíadas Especiales, y, este, a cada uno, bueno, en mi caso, yo, bueno, yo en mi caso, aquí en San Luis Potosín, como lo, aquí se están incrementando, los casos diarios, casi, 200, 200 casos diarios, hasta mil casos, que están las dos, y, a veces, hago, hago videos en, en las redes sociales, en el Facebook, o hago un video, por decirlo así, y, lo que hago, es lo publico en mis redes sociales, y lo publico en, en, en mis estados de WhatsApp, lo que tiene en mi número, y, yo siempre procuro, recordarle, que usen el coca, gel antibacterial, y sana distancia, porque, desgraciadamente, este, la pandemia, no perdona a nadie, la pandemia, toca a uno, enferma, y, 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 aunque, y, y, aunque no te toque, aunque no te, no estés en la calle, a veces, en la casa, llega alguien, y te la, pega, bueno, desgraciadamente, mira, desgraciadamente, eh, no podemos saber nosotros, quién, quién es, quién tiene COVID, quién no, porque, así como uno entra, así se van, y a veces, tú como quieras, tú como quieras, no puedes saber, quién realmente tenga, eh, COVID o no, sí, pero es que no vas a saber, exactamente, entonces, entonces, de cuenta que la única forma que podemos nosotros protegernos es usar el cubrebocas, que es el antibacterial, sana distancia, tener la casa ventilada, que entre ventilación, exacto, pero sobre todo, y lo más primordial, es, quedarnos cada uno en nuestras propias casas, tratar de salir lo menos posible, afuera, y si uno que trabaja, nos lleva a hacer también las precauciones, porque, desgraciadamente, también las empresas han salido contagiados, y tienen que estar, digamos así, en sus casas, desguadrado, eso es cierto, y yo creo que lo importante es como tú dices, es cuidarnos, y que nadie, salga de casa, y que todos, aunque salgas, hay las que entren, que no se quiten en cubrebocas, porque a veces pasa, de que se te pega. No, de hecho, yo siempre hago campaña de que usen en cubrebocas, siempre, todos los días, es más, mi papá, yo había peleado, mi papá que usen cubrebocas, a veces, los días, yo no, ponte cubrebocas, porque la pandemia, aunque ya tengamos las dosis, que tengamos, si no puede llegar, y aunque la tengas, te puede tener. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, ahorita, ahorita yo fui allá, y me tocó la dosis hoy, de la, de la astraténica. Muchas gracias, Pepe, ahora lo más, la única pregunta va a ser de Adrián. Adrián, cuando estás en un curso, en internacional, ¿qué opinas, le das a los acretas, de, de varios, compañeros de acretas? Mira, si estoy en un curso internacional, el primer punto que les puedo dar, que pongan atención, porque, porque siempre, si es de varios días el curso, salen con preguntas, de qué, de qué entendieron, por ejemplo, en los webinars, cuando estamos, por ejemplo, cuando Fer, o Rafa, están dando el tema, o Héctor, siempre salen como, ¿y de qué se va a tratar esto? O que pongan atención, y una cosa les recomiendo, empiecen a trabajar en equipo, de ahora en adelante, porque vienen cosas buenas, y a mí me gustaría, decirles a todos, que, atención, hay que tener también respeto, porque a veces, en el grupo de generaciones unificadas, no hay eso. Bueno, eso, eso es lo normal, porque somos compañeros, y todos hacen bromas, y hacen lo que quieras, y yo creo que, hay un toque final, son las bromas, en la, es eso, pero no, a veces muy seguido, pero yo creo que lo importante, es, como tú dices, atención en los cursos, en las, en las plicas que tengamos, y las opiniones que damos a los secretas, y tú dices que ya tuvimos una opinión, en lo que hicimos con Pau, con los secretas de generaciones, yo creo que, seguir adelante, y hacer, y hacer más cursos, a todos los compañeros, bueno, eso es todo, Adrián, muchas gracias, muchas gracias, Javi, puedo decirlo, la respuesta todavía de eso, de lo que me están diciendo, de la opinión, que hagan, opiniones con sinceridad, no las hagan, tan largas, por ejemplo, yo puedo, hacer por ejemplo, la vez que hablaron, del lavado, de ella, yo di una opinión personal, que a mí no me ha salido, la muela del juicio, ni siquiera, esa es una buena opinión, para enterarnos, de lo que diga la doctora también, esas preguntas son buenas. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Javier, Pili, gracias por la participación, de todos, la verdad es que ha sido, una hora, que hemos tenido una sesión, en la que hemos disfrutado muchísimo, platicar con ustedes, conocer sus historias, su testimonio, como Special Olympics, ha sido parte de su vida, ahora, estos dos años de la pandemia, y desde antes, desde que cada uno, empezó a ser parte del movimiento, hemos disfrutado muchísimo, platicando con ustedes, y una vez más, queremos volver a agradecer, a todas las personas, que con su donativo, mes con mes, hacen posible, que nosotros, podamos trabajar, para todos nuestros atletas, que tenemos, a 98 mil 600, a nivel nacional, representados, por estos seis, atletas líderes, gracias a todos, por su donativo, mensual, recurrente, que nos ayuda, a llegar a todos nuestros atletas, e impulsarlos, a que sean emprendedores, a que desarrollen, otras habilidades, como la música, a que se vuelvan, grandes oradores, como son, a que sean, mensajeros de salud, que sean voceros, del movimiento, y de la inclusión, muchísimas gracias, a todos, por su apoyo, para nosotros, es muy importante, que sepan, lo transparente, que es Special Olympics, que conozcan, a nuestros atletas, que sepan, lo que hemos estado haciendo, estos dos años, en los que, cualquiera podría decir, pues hay una pandemia, no pueden ir a las canchas, que han estado haciendo esto, esto es lo que hemos estado haciendo, así que, una vez más, muchísimas gracias, a todos, a todos, ustedes, atletas, que están aquí, compartiéndonos su historia, y que nos motivan, y nos llenan de emoción, y nos tienen a todos, con el nudo en la garganta, gracias a todos, nuestros donadores, que hacen posible esto, y esperamos, que muy pronto, podamos tener una sesión así, pero que les parece, ya en vivo, nos conocer, saludar, y seguir platicando, muchísimas gracias, a todos, gracias por estar aquí, y, un abrazo, para todos, con mucho cariño, Fernanda, mande Pepe, ah bueno, ya, rápido, yo quiero agradecerles, a cada uno de ustedes, gracias a ustedes, que nos permiten, hacer este tipo de webinar, para fortalecernos, de varios temas, de varios conocimientos, de varias, cosas, que yo no sabía, la verdad, que distintamente, y yo les agradezco, tanto a ti, a Fernanda, bueno, Fernanda, que tú eres, Paola, Piri Bazán, Javi, y a cada uno de mis compañeros, que la verdad, que, fue una tarde muy increíble, muy maravillosa, que tenía una presencia, de ustedes, que fortalece mucho a mí, en lo espiritual, y en lo emocional, y yo espero, que ya que se acabe, esta pandemia, poder estar, en una noche, en una noche, de gala con ustedes, saludarlos, abrazarlos, y ya que me llegue, la playa de Olympia, de la Roja, que estoy esperando, pero sobre todo, los quiero mucho, a cada uno de ustedes, y muchas gracias, por apoyarme en esto, la verdad. Claro que sí, muy pronto, nos vamos a ver, y nos vamos a abrazar, como Pili decía, nos vamos a ver, con muchísimo gusto, con muchísimas ganas, nos vamos con muchísimo cariño, muchísimas gracias, les mandamos un abrazo, a todos, muchísimas gracias.